Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. El día de hoy les tengo un tema bastante, bastante interesante y es que les voy a estar hablando sobre la red de Pulse Chain. En mi canal tengo muchos streams, muchos videos hablando sobre Pulse Chain, pero no tengo un video que adjunte o que agregue toda la información sobre Pulse Chain para las personas que a lo mejor necesitan enterarse de que es Pulse Chain, quieren investigar sobre Pulse Chain o quieren saber la información más relevante o importante sobre Pulse Chain. Este video va más que nada dirigido a esas personas. Les voy a explicar por qué es que creo que Pulse Chain es una de las capa 1 o blockchains con mayor potencial en este próximo bullrun en el que estamos metidos. Les voy a explicar por qué, cuáles son mis motivos para creer eso. Más que nada les voy a enseñar datos que están en la blockchain directamente y les voy a compartir todo. El creador, los diferentes decks, diferentes protocolos, dónde comprar, dónde vender, por qué es que yo lo veo tan bullish, por qué yo le veo tanto potencial, precios, predicciones, todo lo vamos a ver aquí. Así es que si te interesa el tema de conocer nuevas redes, de conocer nuevas oportunidades para invertir, ya sea tiempo o dinero, quédate porque este es el video donde vas a ver toda esta información. Y aclarando que no estoy haciendo este video precisamente hoy porque el ecosistema está pumpeando. Podemos ver que por ejemplo INC está un 20% arriba en las últimas 24 horas, Pulse X está casi 18%, Pulse está arriba 11% y HEX en Pulse Chain está 13% arriba. De hecho este video lo hago porque aunque ustedes vean que el ecosistema está pumpeando, realmente los precios están abajo. Y ahorita vamos a ver todo eso, les voy a decir por qué creo que es una muy buena oportunidad para hacer su investigación y si les gusta el proyecto, ustedes decidir y pues posteriormente invertir en él. Vamos a empezar con lo primerito, ¿qué es Pulse Chain? Pulse Chain no es nada más que una copia de Ethereum un poquito más rápida, más descentralizada y con gas fees muchísimo más baratos que Ethereum mismo y que las otras L2 que supuestamente están hechas para resolver el problema de las fees. Literalmente si te gusta Ethereum, si a ti te gusta operar en Ethereum, si a ti te gusta usar los DEX de Ethereum, si a ti te gusta usar protocolos DEFI en Ethereum, bienvenido porque en Pulse Chain es exactamente lo mismo solamente que mejorado. Ahorita les voy a explicar por qué es que digo esto. Uno de los cambios principales por ejemplo que hay en la red de Pulse Chain sobre Ethereum es de que acá en Pulse hay una mayor quema de fees, es decir, es más deflacionario aún que el propio Ethereum. Pero la principal ventaja, vamos a decirlo así, que tiene Pulse sobre Ethereum es esta. Pulse Chain tiene un block time, o sea, cada 10 segundos se produce un nuevo bloque en la cadena. En Ethereum cada bloque se genera aproximadamente cada 12 segundos, es decir, una diferencia de 2 segundos entre bloque y bloque si lo comparas Pulse Chain contra Ethereum. Esto hace posible que obviamente haya o pueda haber muchas más transacciones porque pues se generan más bloques y dentro de esos bloques van transacciones. Entonces Pulse Chain es 17% más rápida que la red de Ethereum. Y dentro del código de Pulse Chain les digo, hay pocas modificaciones y otra de las modificaciones que hay es que hay una mayor quema de fees. Un 25% de las fees se queman adicional al código que ya trae Ethereum del EIP 1559, etc, etc. Entonces es un poco más rápida y quema más fees que Ethereum. Ahora, el tema de los validadores en la red. En Ethereum, acuérdense que hay más de un millón de validadores, ¿no? Acá en Pulse Chain nosotros tenemos aproximadamente 50 mil validadores de momento que están repartidos alrededor de todo el mundo. En este caso, la página de GoPulse aquí no sé por qué no lo está mostrando bien, pero básicamente donde ven los puntitos verdes es donde pues personas como tú y como yo tenemos nuestros validadores de Pulse Chain funcionando. Y esto lo hace una red que sea altamente descentralizada, ¿ok? Matic, otras redes L2. Todas las L2 son centralizadas completamente y te las pueden detener en cualquier momento. Pueden ir a verificar esa información cuando quieran. Pero, bueno, suponiendo que hay otras L1, como por ejemplo Matic, como por ejemplo, no sé, la BNB Smart Chain, no sé, Phantom, la que ustedes quieran. Por lo general esas redes tienen pocos validadores. Tienen 20 validadores, 50 validadores, 100 validadores, las que tienen más. Solana tiene 1.500 validadores, pero de esos 1.500 una super minoría, una super mayoría, no me acuerdo cómo se dice, de 30 validadores te pueden hacer cambios en la red importantes que pues te pueden, pueden hacer que la red deje de funcionar. En este caso nosotros, como les digo, tenemos más de 50.000 validadores esparcidos por todo el mundo y eso es lo que lo hace una red altamente descentralizada. O sea, no hay gobierno que te pueda parar esto así como te pueden parar otras blockchains. Pulse Chain no ha tenido absolutamente ninguna caída desde que nació la blockchain, vamos a decirlo así, hace 390 días. Cosas que no pueden decir la mayoría de las L2 y la mayoría de las L1 que están compitiendo en este momento contra Pulse Chain. Esto ha funcionado 100% uptime en los 390 días que tiene funcionando la mainnet. Ahora, te comentaba que Pulse Chain es una copia de Ethereum, por lo tanto todos los tokens y los protocolos que son compatibles en Ethereum también son compatibles en Pulse Chain y nosotros también tenemos herramientas propias. Por ejemplo, si a ti te gusta operar en Ethereum o te gusta operar en Pulse Chain, en ambas vas a tener las posibilidades de hacer lo que quieras prácticamente. Dex Screener, Dex Tools, Dex Check, Defilama, todas están integradas al igual en Pulse Chain como están en Ethereum. Por ejemplo, en Ethereum tú tienes Balancer, tienes Uniswap o tienes Suchiswap que son Dexes en la red de Ethereum. Acá en Pulse Chain tienes 9inch, tienes 9MM o tienes Pulse X, que es básicamente lo mismo. Te digo, es una copia, funcionan diferentes, son completamente separados, pero a final de cuentas son Dexes que funcionan en ambas redes. De igual manera, por ejemplo, en Ethereum tú podrías utilizar Coswap, que es un agregador cripto, podrías utilizar 1inch o podrías utilizar, por ejemplo, Matcha para hacer tus Limit Order, para hacer cambios de monedas de una a otra. Acá en Pulse Chain nosotros tenemos herramientas como, por ejemplo, Piteas, que es un agregador cripto dentro de la red de Pulse Chain, con la cual tú vas a obtener siempre una muy buena ejecución de precios, ya que agrega la liquidez de los diferentes Dexes en una sola interfaz y te ofrece los mejores precios siempre. O sea, todo lo que hay, todo lo que puedes hacer en Ethereum lo puedes hacer acá en Pulse Chain de una manera mucho, mucho más barata, ¿no? Si nos vamos aquí a comparar el gas, por ejemplo, de lo que es Pulse Chain contra otras redes, te vas a dar cuenta de que, pues, es incomparable. Aquí, por ejemplo, en Ethereum estamos pagando nosotros en Pulse Chain 4,400 veces menos comisiones que en Ethereum. Puedes comparar, enviar un token en Ethereum te cuesta ahorita casi 3 dólares. Acá en Pulse Chain te cuesta .0006 dólares acá, ¿no? Y puedes compararlo con las diferentes cadenas, ¿no? O sea, Pulse Chain es 30 veces más barata que Avalanche, 23 veces más barata que la Binance Smart Chain, y así sucesivamente. Ahora, ¿quién está detrás de Pulse Chain? Richard Hart es el creador de Hex, el creador de Pulse Chain y el creador de PulseX. Richard Hart es una persona muy controversial en el mundo cripto, es una persona que es muy odiado en el mundo cripto, y yo entiendo por qué la gente tiende a odiar a Richard, porque es una persona bastante inteligente, que tiene bastante dinero, que tiene bastante poder, bastante influencia en el mundo cripto, pero más que nada, mira, tiene billete. Richard donó 27 millones de dólares para una fundación que se llama Sense Foundation, que básicamente hacen research para poder elevar la cantidad de años que vivimos las personas. Richard es una persona o una fuente de información confiable, desde mi punto de vista, desde hace mucho tiempo, ha compartido información que es valiosísima, ha llamado al top de Bitcoin dos veces en los últimos dos ciclos, ha mantenido gente fuera de exchanges, fuera de hackeos, ha hecho bastante, en mi opinión, para el mundo cripto, y pues él es el creador de Pulse Chain, pero Richard es solamente el creador. Todo lo que ha creado Richard es software que a final de cuentas las personas utilizamos. Hemos visto últimamente cómo el gobierno se va contra wallets, contra protocolos, te cierran protocolos, te cierran páginas, te cierran servicios, se roban tu información, hacen lo que quieren contigo, básicamente. Incluso empresas como, por ejemplo, Uniswap, sabemos que ha estado censurando tokens en su interfaz, ¿no? Sabemos que Uniswap ha estado, por ejemplo, el token de HEX está bloqueado en la interfaz de Uniswap. Tú no puedes ir a tradear HEX en Uniswap. Entonces, hay mucha centralización y hay mucha censura en los diferentes protocolos y en las diferentes redes blockchain. Una de las cosas que a mí me gusta bastante de este ecosistema es de que a mí nadie me puede decir que no puedo acceder a mis servicios. Nadie me puede decir que no puedo acceder a mis stakes, a mi dinero, al puente, al explorador, etcétera, 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 como lo hacen en cualquier otro ecosistema. Yo localmente tengo descargados los servidores de los diferentes productos. Es decir, si yo quiero ir a PulseX, al DEX de PulseChain, yo tengo mi enlace, tengo mi, digamos, servidor local para yo correr o ejecutar el frontend directamente en mi computadora, en mi localhost, ¿ok? A mí nadie me puede censurar el acceso al DEX, nadie me puede censurar el acceso al puente, al explorador de bloques de PulseChain, porque todo lo tengo yo y lo ejecuto localmente en mi computadora, ¿ok? Aquí no hay, esto es realmente DeFi. Así es como deberían de operar todos los protocolos que tú puedas tener. Tu server local, que tú puedas acceder a tus diferentes protocolos en la blockchain de manera descentralizada, corriendo tus propios frontends en tu computadora. Digo, esto ya es lo más avanzado en DeFi, aunque obviamente puedes seguir accediendo a través de los diferentes portales que hay, ¿no? Pero lo más seguro que hay es esto. Aquí nadie te va a poder decir que no, que no puedes meterte a los diferentes protocolos, ¿no? Y esto que tiene PulseChain no lo tiene ningún otro protocolo, no lo tiene ninguna otra blockchain. Allá te bloquean la página y te quedaste sin tu dinero. Allá te bloquean el puente y te quedaste sin tu dinero. Allá te bloquean los servidores web de ciertos servicios y te quedaste sin tu dinero y sin tu privacidad. Se supone que si estamos en cripto, gente, es para remover a los middleman. No queremos a nadie entre nosotros y la blockchain, entre nosotros y nuestro dinero. Claro, si tú estás operando en páginas centralizadas, en frontends centralizados, en protocolos que te los pueden censurar, parar en cualquier momento, pues entonces en realidad no estás en DeFi. No estás en DeFi. Esto es lo que verdaderamente es DeFi. Y por eso es que creo muy interesante este ecosistema de PulseChain. Porque está... Nosotros, la comunidad, somos quienes le damos el poder a todo esto. Aquí no hay una fundación de PulseChain. Aquí no hay absolutamente nadie que esté trabajando para ti. No hay empleados, no hay empresas, no hay CEO, no hay marketing, no hay absolutamente nada. Todo lo hacemos, mira, nosotros. Y eso es lo que para mí es un verdadero beneficio, una verdadera ventaja sobre otros ecosistemas criptos que son altamente centralizados. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno ve que tienes un ecosistema y una comunidad de gente que en realidad están actuando de manera descentralizada y eres el gobierno y ves esto? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Lo que pasó el año pasado. No sé si ustedes sepan, pero la SEC, que es esta comisión de Commission Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, que son quienes regulan los mercados, supuestamente, le metieron ahí una demanda, o más bien una... no sé cómo se dice exactamente. Es una demanda civil. Esto no es nada criminal ni nada que tenga que ver con cárcel ni nada. Esto es una demanda civil que le hace la SEC y dice que básicamente Hex, Pulse Chain y Pulse X son una estafa y lo acusan a Richard Hart, que es el creador de todo esto, de haber hecho cosas que la SEC no puede comprobar todavía. Entonces, hemos visto cómo últimamente la SEC ha perdido la mayoría de los casos en los cuales se ha metido y la verdad es que esto que le están haciendo a Richard, a Pulse X, a Hex, a Pulse, es una tontería. Y, en mi opinión, vamos a terminar ganando este caso. Esto va a acabar probablemente este año. En octubre va a haber una junta ahí con el juez donde se va a declarar todo. La SEC no ha podido absolutamente decir nada, no ha podido comprobar nada de lo que lo están acusando. Entonces, en mi opinión, muy seguramente vamos a ganar este caso. Pero el punto es de que, fíjense, este tema, ¿no? ¿A quiénes ha demandado la SEC? ¿Ok? Esto para mí es un punto muy importante porque la SEC no anda demandando protocolos o empresas o entidades cripto que no valen madre. O sea, ¿saben? La SEC ha ido específicamente por los grandes, ¿no? En este caso han ido contra Metamask, han ido contra ConsenSys, han ido contra Letirium Foundation, han ido contra Ripple, han ido contra Coinbase, contra Kraken, contra Uniswap, contra Devbox, que es un protocolo DeFi. Esta gente de la SEC no anda metiéndole demandas a protocolos piteros ahí, ¿no? Si la SEC te está demandando, si la SEC está sobre ti, es porque algo estás haciendo bien. Porque la SEC no se anda con estos tonterías si sabe que no es un peligro para ti lo que estás demandando, ¿no? Entonces, muy seguramente les digo, el caso lo vamos a ganar. Si quieres informarte, investigar más sobre el caso, ahí toda la información está pública, pero créeme que yo estoy casi 100% seguro que el caso lo vamos a ganar. Ahora, el caso de la SEC hizo que los precios de Impulse Chain obviamente se fueran hacia abajo, ¿no? Hay mucha gente que no, pues dijo, no, estos nos están acusando de tal cosa y obviamente dijeron, vamos a vender esto. Eso fue el año pasado, ¿no? Eso fue en agosto 2023, ¿no? Y si se fijan, el precio se fue, obviamente, hacia abajo, ¿no? Pero hubimos gente que compramos aquí abajo en el DIP, del DIP, del DIP y pudimos multiplicar nuestro dinero 11, 12 veces en esta subida que tuvo el ecosistema hace unas semanas, ¿ok? Entonces, el ecosistema ahorita está muy dañado en precio. La verdad, está bastante caído las monedas principales que son HEX, PULSEX y PULSE, PULSEX y HEX. Las tres están bastante dañadas. Entonces, este video lo hago porque yo no quiero ser esa persona que te chilea o que te dice que vayas e inviertas cuando el precio está acá. Yo lo que quiero es que tú hagas tu investigación, revises la información que te estoy diciendo, vayas y la compruebes y veas que en realidad yo te estoy invitando a hacer tu investigación para que veas cómo está esto, vea dónde está el precio ahorita, ¿no? Por eso es que yo le veo bastante potencial a futuro porque ahorita está muy abajo el precio y ha hecho bastantes subidas anteriormente. Aquí la gente pudo haber multiplicado su dinero 12 veces, aquí la gente pudo haber multiplicado su dinero 5 veces y así pues. Entonces, el precio ahorita está muy bajo. La verdad, yo le veo bastante potencial a esta cadena porque apenas estamos iniciando. Traemos a la SEC, nos está investigando la SEC, a Richa lo está investigando la SEC. Ningún exchange quiere integrar PULSEX, nadie se quiere relacionar con nosotros porque dicen que estamos bajo investigación. Cuando eso se termine, lo de la SEC se determine que todo fue falso y que Richard Herd gane la demanda contra la SEC, muy probablemente vamos a ver integraciones de PULSEX por todos lados, vamos a ver que los exchanges la alistan por todos lados, vamos a ver gente que empieza a hablar del tema y en ese momento, pues ya, es cuando ya vamos a ver que el precio posiblemente va a despegar mucho más arriba de lo que está ahorita. Habemos gente que estamos metidas en PULSE desde antes de que saliera, años antes de que saliera y lo que me da risa es que nosotros pudimos haber comprado mucho más arriba que tú, tú que me estás escuchando, que a lo mejor eres nuevo, que apenas estás escuchando esta información. Si tú llegaras a comprar estas monedas ahorita, prácticamente tuvieras una mejor posición que la mayoría de la gente que estuvo comprando meses o años atrás. Bueno, no años, porque PULSEX solamente tiene un año. Pero bueno, eso es lo que hay. Ahora, la gente se pregunta siempre qué pasó con el dinero de los sacrificios, porque recuerden, para PULSEX y para PULSEX, tú tenías que enviar un dinero a una dirección donde no tenías expectativas de absolutamente nada. Literalmente es un sacrificio de dinero. Sacrificamos nuestro dinero para, digamos, manifestar que estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento y de la libertad de asociación. Todo ese dinero se rejuntó en las wallets y alguien estuvo haciendo ahí ciertos movimientos bastante estratégicos para lograr crecer esa cantidad de dinero. De tal manera que hoy se holdean en esas wallets más de 171 mil Ethereum, que es el equivalente a 661 millones de dólares. No hay absolutamente ninguna fundación, talvo una fundación que es la de Mantle, que tiene más Ethereum que nosotros. Y obviamente la Ethereum Foundation, que tiene 315 mil Ethereum. O sea, prácticamente aquí en estas wallets se holdea más de la mitad de los Ethereum que tiene el Ethereum Foundation. Entonces, absolutamente nadie sabe para qué se va a utilizar ese dinero, pero ahí está. Si Ethereum se va a 10 mil dólares, aquí va a haber pinches 1.500 millones de dólares. Si Ethereum se va a 15 mil dólares, aquí va a haber miles de millones de dólares en valor en Ethereum. Y este dinero, anteriormente, se ha sabido que lo que ha hecho con ese dinero, esta wallet, o estas wallets, es comprar Pulse, PulseX y HEX. Jamás en la vida se ha visto que venda. Siempre ha comprado. Entonces, eso es algo que mantiene a mucha gente bullish. Sinceramente, a mí me da igual, porque si este dinero no entra, me da igual, pero sabemos que ese dinero está ahí y que en cualquier momento podría pasar algo con ese dinero que nos beneficie a todos. No es lo que estamos esperando. Yo a eso no me atengo, pero sé que ahí está. Y es mejor que esté ahí a que no esté. Entonces, PulseChain, completamente código abierto. Cualquier persona puede ver el código de PulseChain. Aquí lo tienes en el GitLab. Puedes ver todos los códigos. Tenemos cuatro clientes diferentes. Tenemos Prism, tenemos Erigon, tenemos Get, que es el GoPulse aquí, y tenemos Lighthouse. No cualquier fork, no cualquier copia, tienen lo que tenemos nosotros ya desarrollado. Tú quieres poner tu nodo de PulseChain, puedes elegir de los cuatro clientes diferentes que hay para correr tu nodo de PulseChain. El código está abierto. Cualquier persona puede ver el código y pueden comprobar que lo que les estoy diciendo es completamente real. Tenemos aquí el propio Launchpad para convertirte en validador donde te va explicando todo lo que tienes que ir haciendo. Te va dando instrucciones. Podemos ver que de momento hay 48,872 validadores que están ganando un promedio de 9% de APR, o sea, 10% de APR por tener tu nodo de PulseChain. Y aproximadamente 1.5 trillones de Pulse están estaqueados en los contratos de los validadores. Como les comentaba anteriormente, tenemos diferentes herramientas como por ejemplo Piteas, que es el primer agregador Crypto en PulseChain que agrega la liquidez de los diferentes Dexes y te permite obtener los mejores precios, o sea, los mejores swaps a los mejores precios gracias a este agregador llamado Piteas en PulseChain que te agrega más de 500 millones de dólares en liquidez. Ahora, se me olvidó mencionar eso ahorita hablando de Richard, que Richard Hart tiene su propio documental cripto. En mi opinión, sinceramente, me ha gustado bastante. Yo lo vi, me gustó bastante a pesar de que no, o sea, no es lo que la gente cree que están enalteciendo Hex y que están diciendo que nos vamos a hacer millonarios. Es un documental bastante crítico, bastante real de la situación de Hex, de la situación de Richard y créanme que está muy bueno. Si les gusta el contenido de cripto, si les gustan las películas documentales que tienen que ver con cripto, les recomiendo ver esta de The Highest of Stakes que habla básicamente de Richard Hart, Hex, la comunidad y todo lo que ha pasado en estos últimos dos años. Ahora, la pregunta, ¿cómo comprar PulseChain? ¿Cómo entro yo a la cadena? ¿Cómo invierto? ¿Cómo compro las monedas en PulseChain si no sé nada? Ok, tienes diferentes opciones. Una de las opciones que era la favorita hasta hace poco es utilizar Chang'e Now. Chang'e Now es este exchange cross-chain que te permite cambiar casi cualquier moneda de cualquier red por, en este caso, PulseChain. Tú te puedes traer USDT de las diferentes redes, te puedes traer USDC de las diferentes redes, te puedes traer Bitcoin, te puedes traer Ethereum, te puedes traer Matic, lo que tú quieras que esté disponible aquí en Chang'e Now que en la descripción del video te dejo el enlace a Chang'e Now. Puedes cambiar casi cualquier moneda por Pulse y ya teniendo Pulse, que es la moneda nativa de la red de PulseChain, ya puedes cambiarla por las otras monedas. Ese es el primero de los métodos. También puedes usar SparkSwap. Este SparkSwap, tú puedes traerte USDC de Arbitrum o puedes traerte DAI de la BNB Smart Chain y cambiarlo directamente por Pulse. En este caso, en mi canal yo tengo un video cómo hacerlo. Es súper fácil, súper rápido. SparkSwap es bueno. Tienes también otras opciones como PulseLN, tienes otras opciones como Stealth Exchange, o sea, hay varias opciones, pero Chang'e Now y SparkSwap para mí son las mejores. Ahora, si no quieres ninguna de esas dos y tú tienes dinero en la red de Ethereum, puedes simplemente usar el puente Ethereum PulseChain. Es el puente desarrollado por los mismos desarrolladores de PulseChain. Es completamente seguro, rápido, barato en teoría porque te cobra la FIA en Ethereum. Si está caro el gas en Ethereum, pues obviamente te va a salir carito el puenteo, pero si no está congestionada la red, puedes obtener tu puenteo en unos 10, 15 minutos y te va a costar unos 10 dólares. Es completamente seguro. Obviamente, siempre revisen los enlaces que están entrando al enlace oficial en mis grupos PulseChain Español en Telegram pueden obtener todos los enlaces verificados o de igual manera en las páginas oficiales. En este caso es bridge.pulsechain.com Cuidado con cualquier otro tipo de estafa. Si tiene otras terminaciones en enlace, pueden terminar mal. Bridge.pulsechain.com y añaden aquí a este o bajan el ejecutable como yo lo hice en mi computadora. Así es como pueden traerse dinero hacia PulseChain. En este momento vamos a ver cuánto dinero hay en el gas o cuánto dinero hay en el puente. Hay 110 millones de dólares en el puente Ethereum PulseChain. Hay más de 8000 Ethereum depositados 30 millones de DAI 18 millones de USDC 11 millones de USDT hay HEX y hay otras monedas y hay Bitcoin. 110 millones de dólares han sido puenteados desde Ethereum hacia PulseChain. Entonces es completamente seguro. Si lo que tú quieres es comprar en un exchange pues lo que puedes hacer es utilizar MEXC que es el exchange más grande hasta ahorita que tenemos que tiene listado Pulse MEXC puedes utilizar Zafetrade puedes utilizar bueno algunos otros pero el recomendable aquí por ser el más grande es MEXC próximamente habrá más exchanges listados antes teníamos a OKX que es uno de los más grandes pero por las cuestiones de la SEC tuvieron que delistar la moneda Pulse y entonces pues ya no lo tenemos ahora tenemos MEXC ahí puedes comprar directamente Pulse con USDT y este es el ecosystem map aquí es donde puedes ver todas las herramientas que hay en PulseChain créanme hay bastantes herramientas así como lo haces en Ethereum puedes operar directamente en PulseChain pero pagando una mini mini porción de lo que pagas allá en GasFizz tenemos básicamente de todo tenemos DEX tenemos agregadores tenemos herramientas para DeFi tenemos este no sé todo tipo de cosas que te puedas imaginar aquí lo tenemos también y pues es mucho más barato ahora yo les decía ¿por qué le veo tanto potencial o cómo es que me atrevo yo a decir que esta cadena es buena? bueno si se vienen a Gecko Termi y lo comparamos aquí en Chain Rankings vamos a ver que la red de PulseChain está en el número 8 es la top 8 blockchain actualmente y solamente tiene un año de estar funcionando tiene más de 420 millones de dólares bloqueados en los DEX de PulseChain eso quiere decir o sea si tú eres un trader si tú eres una persona que invierte en blockchain y quiere sacar su ganancia a ti lo que te interesa no son las transacciones en la red a ti lo que te interesa no son los partnerships no te interesa nada de eso a ti lo que te interesa o lo que te debería interesar es que en los DEX haya liquidez porque sin liquidez en los DEX tú no vas a poder vender o sea entre más liquidez haya en los DEX más fácil puedes sacar tu dinero entonces PulseChain está en el número 8 estamos arriba de redes que tienen años en el mercado la red de TON que es esta que tiene más de 900 millones de usuarios de Telegram está abajo de PulseChain tenemos más liquidez que Optimism que es esta L2 de Ethereum que tiene años funcionando tenemos más liquidez que SUI que es otra red capa 1 que salió yo creo que hace también como un año más que Mantle más que Línea más que Avalanche Avalanche tiene más de 5 años en el mercado y PulseChain en un año tiene más liquidez en sus DEX que todas estas redes que están viendo aquí estamos arriba de Phantom estamos arriba de Starknet arriba de Dera arriba de muchas otras no me voy a meter pero solo les digo eso PulseChain está en el número 8 Gecko Terminal Chain Rankings ustedes compruébenlo no me crean absolutamente nada a mí ahora aquí en DEX Screener podemos ver también las diferentes cadenas y podemos ver que PulseChain por lo general siempre está en el top 10 siempre está en el top 10 cadenas que tienen más volumen en las últimas 24 horas lo que pasa es que muchas de estas cadenas son tramposas son deshonestas vamos a decirlo así si yo me meto a checar Blast por ejemplo me vengo aquí a ver el volumen fíjense cuánto volumen tiene esta este par USDV ¿no? dices tú mira aquí hay muchísima liquidez muchísima liquidez hay 55 millones de dólares de liquidez ajá pero si vamos y checamos realmente la blockchain nos vamos a dar cuenta que vean esto solamente hay hay más etirium pareado aquí en esta en esta pool y muy seguramente este es un protocolo nuevo que salió en Blast al cual le quieren meter pues ahí publicidad marketing no sé pero a lo que voy es que muchas de esas cadenas muchas veces tienen tienen está mal el volumen que tienen aquí pues o sea es falso pero bueno PulseChain casi siempre está en el top 10 como les digo a no ser que haya un airdrop en alguna de otras redes pero lo que quiero que vean es que o sea vean las transacciones en los DEX de PulseChain tenemos 350 mil transacciones ¿no? y si te vas y comparas con Optimism que está mucho más arriba vean esto tiene 117 mil transacciones o sea 117 mil contra 350 mil para mí que hay algo raro ahí ¿no? por ejemplo en Polygon ¿no? Polygon tiene 313 mil eso sí está bien a ver vamos a ver en Blast fíjate Blast con solo 91 mil transacciones es decir menos de un tercio de las transacciones que tienen en PulseChain los DEX tiene muchísimo más volumen y es por eso que te digo muchas veces el volumen ese es falso ¿no? aquí tenemos transacciones reales y pues por ejemplo no sé CK-SIM 165 mil 194 mil de Mantle fíjate esto por ejemplo Starknet solamente tiene 36 mil transacciones y tiene muchísimo más volumen obviamente eso es hecho por hay bots y hay muchas cosas ahí involucradas ¿no? pero bueno lo importante es que PulseChain se mantiene dentro de las principales casi siempre casi siempre lo vas a ver aquí en el top 10 entonces es una red que tiene volumen que tiene liquidez que tiene una comunidad muy grande la verdad somos somos una comunidad bastante grande somos una comunidad bastante unida claro que en todas las comunidades hay pleitos y todo los Hexicans y los PulseChainers tienen ahí de repente sus problemas ¿no? pero es una comunidad muy grande y muy bien informada entonces pues nada ahora voy a hablar un poco sobre PulseX porque PulseX es un token es el token de PulseX pero también es el DEX o sea es un DEX que tiene su propio token y aquí me gusta hacer la comparación de que si a ti te gusta el token de UNI el token de UNISWAP del DEX de UNISWAP que también tiene un token te tiene que encantar PulseX porque PulseX es una copia de UNISWAP entonces UNISWAP el token UNI ha estado subiendo en los últimos días pero si yo les dijera que PulseX es la copia de UNISWAP pero con una mejora suprema que es el Buy and Burn todas las transacciones dentro de PulseX una parte de las transacciones se usa para comprar PulseX y quemarlo esto no existía antes de que Richard lo inventara es un Buy and Burn que cualquier persona puede venir aquí al DEX y accionarlo ¿no? yo puedo hacer el Burn en este momento quemo estos LP le pico aquí Burn se van a quemar esta cantidad de PulseX que son más o menos 14 dólares te compra y se quema es decir todos los días hay menos PulseX del que había ayer hoy en este momento en este segundo hay menos PulseX del que había hace un minuto entonces en todo momento se está quemando PulseX de momento se han quemado 885 billones de PulseX que equivalen al 4.37% de los PulseX que tenemos nosotros como usuarios de PulseX entonces imagínense si apenas en un año se ha quemado casi el 5% imagínate cuánto puede ser más no se ha quemado una cantidad brutal de PulseX les digo esto no existe en otros protocolos pueden simular que tiene Buy and Burn o puede tener Burn pero el Buy es literalmente comprar la moneda y luego quemarla de manera automatizada sin un eje central de autoridad eso está excelente ahora INC es el token incentivo que te dan por proveer liquidez aquí dentro de PulseX ahorita tiene ahorita está costando 3 dólares ha subido casi 21% en las últimas 24 horas y básicamente este token te lo dan por proveer liquidez aquí en las farms de PulseX si tú eres una persona que le gusta proveer liquidez que le gusta el DeFi que realmente le gusta operar sin Middleman puedes venir directamente a PulseX aquí puedes ver las diferentes farms puedes proveer liquidez y puedes estarte ganando hasta un 81% de APR o sea 81% de APR anual por proveer liquidez dentro de PulseX que es este exchange descentralizado que te digo que tiene su token que tiene Buy and Burn es para mí uno de los mejores Dexes que existe hasta el momento literalmente me puedo traer DAI de Ethereum parearlo con Pulse y estar ganando 80% anual sin absolutamente hacer nada más que eso obviamente tienen que investigar sobre el impermanent loss obviamente tienen que investigar sobre el tema de Jill Farm en mi canal tengo videos sobre eso entonces ahí se los dejo por proveer liquidez entonces te pagan con INC que es este token incentivo que les digo y este INC recientemente pues hizo un 25X de diciembre a febrero 2024 vean esto hay gente que pudo comprar INC a 40 centavos de dólar el 15 de diciembre y si lo vendiste a 10 dólares hace unas semanas pues pudiste haberte hecho un 26X de retorno de inversión este token es el token incentivo la mayoría de la gente que lo tiene pues es porque están proveyendo liquidez entonces estoy bastante bullish en él me gusta y pues nada se los dejo ahí piénsalo así provees liquidez te pagan con el token incentivo que se llama INC pero ese token con el que te pagan el 80% que te estoy diciendo de la PR es capitalizable a futuro es decir que si yo genero a lo mejor 100 dólares al mes en INC por una inversión que hice yo de 1200 dólares en proveer liquidez esos 100 dólares al mes que me están pagando son capitalizables a futuro es decir que a lo mejor en un año o en dos años más o en cinco meses más esos 100 dólares a lo mejor van a valer 500 o 1000 dólares no sé pueden subir o sea es un ahorro o es un pago que te están haciendo que es capitalizable a futuro y eso es lo que mucha gente no entiende pónganse a investigar sobre el tema vean lo que se refiere con todo esto y si tienen preguntas o dudas aquí estoy para aclararlas absolutamente todas y ya como último para mencionar HEX pues esta es la joya de la corona HEX fue la razón por la que Pulse Chain se creó porque los gas fees estaban exageradamente caros los desarrolladores de Ethereum le pusieron un impuesto específicamente a este token en el bullroom pasado haciendo que fuera mucho más difícil y mucho más caro operar HEX en Ethereum entonces si pueden darse cuenta aquí HEX subió 10,000X en dos años ok 10,000X en dos años esta moneda para mí es una de las principales monedas DeFi que tienes que investigar a mí es una de las que más me gustan por eso es que pues estoy fuertemente invertido en HEX y lo que ya hizo una vez de estas 10,000X en el pasado yo creo que las puede volver a hacer perfectamente ahora acuérdense que ahora HEX está en Ethereum y en Pulse Chain y en Pulse Chain pues es una moneda nueva que no ha tenido su recorrido en este Bullrun entonces yo personalmente le tengo bastante aprecio y bastante le veo bastante potencial a HEX por lo que ya sucedió en el Bullrun pasado 10,000X de retorno es decir subió un millón en porcentaje es una de las monedas más odiadas en el ecosistema de cripto y eso es lo que me hace más bullish entre más odiada esté una moneda más ganas me dan de comprarla porque si todo el mundo está en contra eso quiere decir en mi opinión que vale la pena investiguen sobre HEX ahí se los dejo de tarea y bueno ya nada más acabar con este dato de que si te vienes a Defilama y barres todas las chains te va a parecer que Pulse Chain está en el número 22 con todos los protocolos que tiene con todo el total valor bloqueado en la red que tiene estamos en el número 22 400 millones de dólares bloqueados yo personalmente veo Pulse Chain fácil en el top 10 para este próximo Bullrun yo vamos a ver si se cumple pero yo estoy bastante bullish me gusta bastante se los comparto porque me interesa que todo el mundo esté enterado sobre esto porque Pulse Chain no vas a encontrar información por ningún lado la gente no quiere hablar de Pulse Chain y la mayoría de la información que hay sobre Pulse Chain está completamente en inglés o en otros idiomas yo soy una de las únicas personas que habla sobre Pulse Chain en español y literalmente lo estoy haciendo porque quiero que la gente se entere ya si tú haces tu investigación y no te gusta perfecto pero lo que yo quiero es que tú te enteres y que tú mismo te cuestiones e investigues si lo que te estoy diciendo es real o no y tomes una decisión en base a eso se me escapan muchas cosas yo sé que se me están olvidando muchas cosas pero bueno en mi canal de YouTube suscríbete dale like a este video todos los viernes hago stream todos los viernes hablamos con la comunidad en vivo en el voice chat hablamos sobre los temas en la red de Pulse Chain si te queda alguna duda alguna pregunta acerca de la red acerca de cualquier protocolo en ella ponlo en la caja de comentarios métete a las comunidades mándame un mensaje privado rolando criptos en Telegram y pues nada yo estoy aquí para poder ayudar a cualquier persona que quiera aprender más sobre esta nueva blockchain sin más que agregar entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar este video les agradecería si le dan like si se suscriben a mi canal porque a pesar de que yo estoy fuertemente invertido en Pulse Chain y que es mi red favorita para este Bullrun claro que tengo algunas otras por ahí donde hago tutoriales de muchas otras herramientas o sea no soy 100% Pulse Chain vamos a decir que soy 95% Pulse Chain y el otro 5% les comparto muchos otros datos de otras redes de otros protocolos entonces les recomiendo seguir mi canal y pues nada hasta aquí voy a dejar este video dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente video sobre cripto hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!